Bruceras, un lugar donde puedes comer chocolate casi en cualquier esquina, así como una gran variedad de cervezas artesanales. En la capital del cómic, aquí se encuentra la sede de la Unión Europea. Bueno, he llegado a Bélgica, a Bruceras. Y estoy caminando a la gran plaza donde irá a ser el Chef Inn de El Rote. La gran plaza es patrimonio de la humanidad. Y ahora me encuentro en Monte Art. Waffles a un euro. Vamos a probarlo. Es de estilo gótico. Se empezó a construir en 1226 y la entrada es gratuita. Y sí, me he comprado uno de caramelo. Y estamos en Delirium, una de las cervecerías más famosas y antiguas de Bélgica. Costa de tres plantas. Y está la planta de abajo. En muchos lugares de la ciudad se pueden ver conchas del Camino de Santiago. Existen varias leyendas de su fama. La trilogía bruselense del Pipi. La Yanequen Pis. Y Sin En Que Pis. Cubiertas por una cúpula de cristal. La leyenda dice que tocarla trae buena suerte. Y esta es la gran plaza de Norte. Laً. Y sur tu cristal. El Camino de Santiago.